hola qué tal gente cómo están vamos a hacer un videito diferente vamos aplicando un poquito más el vídeo vamos cambiando un poquito el pan o qué juguete de mí vamos a ver que está grabando el tommy rooster vamos a dedicarse un poquitito ahora a la music pues estamos así punto y toky flow y estamos ready que está haciendo el tommy que nos está preparando que va a alargar una botemita espero que entren en el canal tommy y vayan a suscribirse y lo hacemos obviamente si te gusta capaz que está me derrette el tema y no le dores pingo bueno vamos a ver dónde dónde va el tommy rooster dos horas después soy yo qué onda guachos cómo andas justo aquí estaba pasá pasá qué onda estaba por armar un cover qué hace muchísimo vamos a ver que está grabando qué onda guachos cómo grabas maldito si mirá justo estaba por hacer un cover una canción estaba armando los acordes porque la pista que estaba en internet no me gusta y quería hacer algo más tranquilo no el tema en reggaeton bueno ahí está con ustedes del tommy rooster y bueno estaba armando todo yo bueno vamos a ver cómo va de esa parte la de la andaba porque era un piano y bueno dale Bueno esta es la instrumental no? Si Si esta el piano y esto viene para hacer los golpes ve Ve una Los golpes y nada Ya estaba practicando la canción igual lo voy a seguir practicando un rato mas hasta que este listo para grabar Bueno acá el Tommy me esta enseñando un poco porque yo la verdad que no soy un p*** Ve bien la parte mas del reggaeton por asi decirlo eh Reggaeton, reggaeton, no se lo va a negar Reggaeton, reggaeton Gente no copien, no copien gente no copien 100% exclusivo el Tommy Y como no me se, osea me se un poquito la letra pero quiero prendernos un poco mas A ver Y bueno vamos a buscar A ver le metamos, le metamos, le metamos A ver grabate el Grabalo el tema, te animas a grabarlo el tema ya? Si Si esta va para hacer eso Ah Déjame que la practique dos segundos ahora Y lo hacemos pa No Julio vete te quedo monta esperando Ah bueno dale amigo vete A ver metele Eche Eh que puedes prendernos un p***o Si bro, no hay problema Abriamos la ventana, fucking ventana Eh esta, esta muy p*** la colega tu barra de luz boluda Gracias bro Jajaja Que c***o que le ha metido a ca Jajaja Que c***o que le ha metido a ca Jajaja Este es el improvisado Es el famoso Lo utilizaban Mira Lo utilizaba el imperio maya Ah Para Jajaja Tienes que hacer Bueno viste que como hacen los actores Por ahí tienes que meterle un trabalenguas antes de arrancar así o O no Mira yo puedo Como para calentarte puedo cantar un Pero no hay que me moje Un tema viste Jajaja 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 Bien p*** el gordo viste Bien p*** el gordo viste Bueno ehm A ver como afinaría Me da esa voz de macho El gordo viste Y bueno Ahora tengo que Tengo que Me pongo a Pelotón un rato Me pongo A Andalule ¡AH! 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 P*** este c***o se ha visto toda la saga del shray jajaja Jajaja Todas las sagas del shray ¿Y qué usa? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué onda? ¿Qué tiene una pantalla? ¿Qué es eso? Esto se llama filtro antipop. Ah, debo. Sirve para disminuir el viento, por así decirlo. ¿El viento? Exactamente. Y los dos usan mucho las... Ah. Esto es tipo pop. Debo. O sea que si vos haces un tema pop, te sirve. Vamos con la toma número no sé cuánto. 3-27. No importa, loco. Yo como artista tengo que saber esas cosas. Tengo que superar la situación. ¿Qué, hijo de puta, es el ruido que están haciendo? Eh, perdón, loco. Vamos a hacer una pausa un ratito, culiado, porque sabés que están haciendo mucho ruido los guretos a los vecinos. Tommy Rostar. ¡Escucho! ¡Gracias! 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 No te duro un pingo los celulares. ¿Quién se lo ha roto? Me lo ha roto ella. Mira lo que pasa cuando tienes tóxicas. Ese me lo ha roto también, boludo. Y en el mismo lado, mira, te lo tiras de punta. Sí, lo tiras, sí parece que... No, culiao. ¿Cuánto sale el arreglo de este? Sí. Regalamos este y lo voy a regalar. Bueno, bro. Cuando me pegue le voy a regalar un iPhone a Sam. Viene ahí cuando pegue la onda. Eh, quiero el 11. No, no hay ningún problema. No te duela. No te duela. Y bueno gente, acá estamos ya terminando un poquitito de lo que el Tommy anda preparando. Un pequeño cover que lo vamos a alargar. Las voces. Ya las grabamos y... Ya las grabamos y bueno. Eh, espero que te haya gustado este videito. Tranqui nomás. Pero vamos a estar... Vamos a estar subiendo más material de este tipo. Y... Y bueno, nada. Si te gusta, este... Suscribite, compartilo y... Pará, 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 pará. ¿Qué? Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué ha pasado? Pará. Bueno. Si este video... Llega a las 500 vistas. Ah. Y a los 100 likes. Sammy graba una canción o un cover. No, culiao. No, 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 no. Si te gustaría que Sammy grabara una canción o un cover. Compartí este video. Y suscribite a su canal. De... Yo lo... No sé. Bueno, vamos a ladrar un poco. Pero dale, meta. 500... 500 vistas. 500 vistas y... Y 100 likes. Y no sé, está difícil, pero bueno. No sé. No sé. Y el ruido vuelve. Ruido... Yo... Te vuelve.